Buenas tardes, Marcia González de Cuna de Dos, bienvenidos chicos, cuéntenos qué tal les fue ahorita presentarse allá ante el público que verdaderamente los esperaba, disfrutar de su música, de este concepto tan padre que tiene, ¿cómo les fue? Bueno, pues fue una experiencia bastante emocionante, ver toda la gente ahí, ahora sí que esperando a que saliéramos, pero pues como siempre nos gusta la música de ellos, la pasión, lo que siento. Pues más que agradecerle con Promomedios por habernos invitado, es la primera vez que nosotros estamos en su posada y pues nada, estamos muy agradecidas, emocionadas con la técnica de esta idea. Chicos, Daniela es otra de dos, como bien lo mencionaba mi compañera, la posada de Promomedios es un evento súper esperado por el público, sabemos que viene el público de diferentes emisoras y en muchos no están como tan en armonía con su concepto, para ustedes como agrupación, ¿qué les deja esta experiencia de la posada y qué les gustaría que la gente se llevara de su concepto? Bueno, pues obviamente estamos al lado de otro tipo de agrupaciones que no tienen nada que ver con lo que estamos en los dos, pero más que nada lo que buscamos es que la gente se lleve de nosotros, es como que pueden ver como el lado divertido de ahora sí que hay instrumentos, pueden ser como clásicos, como el violín del piano, y también podemos tocar como canciones actuales, así como un poco, entonces como que vean esa versatilidad, que no solo es como música clásica. Bueno, no sé si las tocó, es mucho más que sé, aparte de lo que es música clásica, también tocamos música popular, entonces pues lo que decía, es algo divertido, que no es algo divertido, que es una noche. Gracias. 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 ¿Cómo será el año que viene para los 100 años que viene para ustedes? Bueno, tenemos pensado también planar nuestro primer disco. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque no tenemos disco y nos gustaría promovernos de esta forma por la radio, entonces es súper bueno. Pues, creo que este es un gran cierre el haber estado aquí en promedios. Y... Gracias. Gracias. Sí, pues este, pues el cierre de año, pues aparte de esta gran posada, que vamos a tener como ciertos eventos todavía más, y también iniciando el año, entonces vamos a tener el reloj y los eventos más, pero así como dice Paola, pues más que nada, como es una regulación de los diferentes géneros que tocamos, o que están disponibles en nuestro proyecto, hacer el disco, y pues prácticamente ya de ahí, así que expandirnos un poco más. Gracias. ¿Alta pregunta más, chicos? ¿Alta otra pregunta? ¿No? En redes sociales, chicos, perdonadme. Este, nos pueden buscar en redes sociales como Cuerdas al Aire, Instagram, Facebook, Youtube, Cuerdas al Aire. Cuerdas al Aire. Cuerdas al Aire. Cuerdas al Aire. Gracias, chicos. Chicos, que acompañen con... Yo un poco agitario porque acabo de levantar el escenario, pero ahora aquí estamos. Yuvan, buenas tardes. Marcia González para una de dos. Felicidades. Muchas gracias. Fue todo un éxito, de verdad. Este, nos comentan que también eres una persona tapatía. Es un orgullo tapatío. El estar y verte, y ver tus sueños realizados es una parte. Pero, la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que Yuvan, al día de hoy, ha superado? Bueno, yo creo que... ¿El que ha superado o el que estoy enfrentando? El que ha superado. Ahorita te platicas del que ha enfrentado. Ok. Yo, desde que empecé esta carrera musical, que fue un sueño hasta pequeño, todos me decían, salte de México, ¿verdad? Vete a Chile. Vete a Colombia. Vete a Argentina. Porque, no sé, dicen que el público mexicano, como que es muy melanchista, ¿no? Entonces, yo... Algo que me siento orgulloso y siempre lo presumo que soy tapatío. Desde aquí. Y siempre te digo a presumir. Y yo me quise quedar, porque yo confío en nuestro pueblo. Yo confío en mi gente de aquí. Y bueno, gracias a eso, pues, están dando resultados. Y hasta que se quise muy sencillo. Gracias a eso, fue a Cuba. Se vienen todos, mantenerles sus manos, tener más colaboraciones. Y bueno, pues, gracias a esa decisión que tomé, te confío en mi pueblo mexicano. Estoy aquí. Gracias. Gracias a ti. Acá de este lado, Daniela, de una de dos. Realmente, la que han usado como medios es un evento que todo el público tapatío lo espera, ¿no? Año con año. En este caso, bueno, habiendo tanta competencia de tu género, de tu rama, artistas que van saliendo de repente, en este aspecto, tu concepto musical, ¿qué es lo que le quieres dirigir al público y por qué yo como público tengo que consumir tu música? Bueno, eso que dices es que estás muy competido, sí es cierto. Yo quiero, cuando se se da, quiero ser un pilar donde la gente mexicana, porque no dudo, y estoy seguro de que México tiene muchísimo talento para cualquier cosa y más por la música, que sea como una fuente de inspiración para todos los chicos que están haciendo esto, porque yo pude y yo lo estoy haciendo. Y sí, es complicado el mercado, de hecho, por aquí está mi productor, y gracias a ellos estamos haciendo música y artistas nuevas, juntando ritmos un poquito nuevos para trajer una marca y dejar como lo que yo soy, sino expresar como la buena vibra, también nunca discriminar a nadie, siempre hablar bien de todo. Es un concepto juvenil muy rico que siento que yo puedo conectar con mi generación. Y algo que yo hago mucho es, yo hago lo que me divierto, lo que amo, que amo música y cantar. Entonces, si estás en un ritmo que me está gustando y toda la gente que me sigue es porque le está gustando lo que yo hago, entonces, por ese lado voy, si quieres echar música ahí, me pasó un buen rato, y ahí me dices qué padre para ver si te encontré. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Para ti que también has sido un asunto que tiene una familia talentosa, aunque ha sido una madre de un programa de televisión y gran periodista? ¿Para ti que ha sido esto? ¿Es una barrera de ser bien y algo famoso? ¿O ha sido un asunto más delicioso? No, bueno, yo creo que alguien que admiro muchísimo a mi mamá, que siempre admiro a mi papá también. Tengo una familia que me tocó una sed y estoy súper agradecido con Dios por todas las domicilias que me han tocado. Mi mamá ha recorrido un camino duro, se ha esforzado, y yo creo que mi mayor meta es que la reconozcan un poquito más que mamá. Hay como una competencia sana, si le puede decir una envidia sana, porque todo lo que hace ella que yo reconozco, lo que yo hago ella me la reconoce, es una bendición tener en mi vida y todo lo que me dure y me cuesta súper agradecido. Yo lo apoyo en lo que puedo, y ella me apoya en lo que puedo, y más que nada de estar en una familia tan talentosa es apoyarnos mutuamente en lo que se puede. Y bueno, aquí andamos. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, precisamente háblanos de este video oficial que estás promocionando, y también tus redes sociales. Claro. Bueno, esta es la tercera canción que en el inicio del evento, o sea, mi destino. Gracias a mi segundo sencillo, que es Que Matas, me contactaron con los productores urbanos. Entonces, fui allá, buscando, porque me tenían dos sencillos, me mandaron, los estudiamos, y todo el equipo fue como, ah, si cabe en tu ritmo, si cabe en tu onda. Entonces llegué para allá. Fui, duré allá más o menos un mes, regresé con seis, o sea, con seis proyectos, que poco a poco lo van a dar a conocer. Salió este primero porque es una colaboración. Estuvo increíble, esos cubanos, lamentablemente por la situación que está pasando en Cuba, no se están dando a conocer, pero yo, uno de los que estuvieran en otro país, y la romperían durísima, son unas personas que les sobra talento. O sea, allá en Cuba se respira, se come, se cena música, en todos lados. Yo estaba de que ahora, bueno, déjame duerme un poquito, porque allá es muy, muy dura la actividad musical. Y este grupo que se llama Dos veces Yo, que está conformado por Cachorro y Manuel Oro, ya los invitaron a los premios en Europa. Entonces yo creo que es un nuevo personal, muy bonito que se siente contactar de otro país, que no sé, tú y yo, y yo nunca había ido a Cuba, ir allá, por lo que estás hablando, que la música es, o sea, sí, me lo pego de aquí, un loro. Entonces estoy muy contento. Y si quieren ver un poquito más de avances de lo que se está haciendo, de lo que hago acá día a día, de los programas, de los eventos que vienen, pueden encontrar como Yuvann Music en Instagram. Recuerden que Yuvann es J-U-U-V-N. Y en Facebook también como Yuvann en YouTube, en Spotify, y ahí voy a tratar de contestarles a todos que pasaran un buen rato. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenida. ¿Cómo se vieron? Bien. 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 Bienvenida. Bienvenida. Feliz de estén aquí, chicas, en la gran posta. Como ve Dios, más de una de dos. De verdad, qué talento. Estuvimos viendo la transmisión aquí, en vivo, de nuestro compañero. Y la gente, una aceptación genial. ¿Cómo se sintieron ustedes en este escenario tan imponente, ante la gente, con una diversidad de público? Porque de chiquitos, grandotes, pequeños, grandes, de todo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál ha sido la experiencia? Platícanos, por favor. Bueno, antes que nada, estamos muy agradecidas solamente con Propomedios, con Rubén Mujer, que está mexicana, con todas las emisoras de Propomedios y Rubén Mujer. Somos artistas que realmente nos han apoyado muchísimo ellos, y yo creo que estar en este escenario con tanto artista, con tanta diversidad, como tú dices, de tantos chiquitos, grandes, hombres, mujeres, y para nosotros es una felicidad estar arriba de un escenario, y a veces sí que nos transforma, nos fueron muy felices, y nada, entregarles el corazón que la gente le da ahí a tu estado, creo que es la mayor satisfacción que nos puede pasar, ¿verdad? Así es, ya lo dijiste todo. ¡Felicidad! ¡Te abro mucho! ¡Te abro mucho! ¡Por favor! ¡Hola, chicos! Acá ha llegado Daniela Lama de Dos. Qué fortuna ya hemos sabido muy muy de cerca del concepto que traímos ustedes, pero me gustaría que dieran a conocer un poco el público que ahorita va a hacer una entrevista acerca de Bémora, y que nos cuente un poquito acerca del disco, cómo se planeó y qué puntos es lo que ella va a dar. Mira, es un disco que tuvo alrededor de dos años de formación, de grabación, de mucha pasión y de muchas historias que plasmamos ahí totalmente reales. Esos artistas que nos encantan escribir cosas que nos han pasado realmente, y Bémora es un concepto que reúne varios géneros, como el pop, el electro pop y un poquito de rock también. Entonces, bueno, de hecho un poquito de rock también. Y, pues, somos artistas que no le tenemos como arriesgar, pues, ¿no? Aunque la realidad, la mitad sea como mucho un pano y eso, pero estamos como en la historia de nuestras influencias para poder observar un poquito más de nuestros gustos particulares. Y este disco que él comienza, bueno, que se llama Soy Bémora, el disco tiene ocho temas, siete temas inéditos que están compuestos por nosotras, por una gran compositora también que se llama Marcela de la Garza, que ella comienza con Gloria Tren y Costanilla con la artista de Italia Grande, a la que nos gustó. Y le agradecemos ser parte de Bémora también, y por todas las producciones de Marisol, todas las producciones musicales, junto con otros productores que han apoyado también a este proyecto. Y, pues, nada, como decía Marisol, sus vivencias que a todas nos pasa, todas como mujeres queremos decirle que no a ese, a ese de ahí, a ese de ahí. Y así, pues, todas, la verdad, porque en el corazón, a todas, pero lo que hemos decidido de una manera más unida, y no como las típicas ganadas de siempre, sino como una fortaleza, y que todos sepan que entendemos como con ese poder femenino, con ese Lord Power sin ser feministas suficientemente, incluyendo a todos los hombres y caballeros, pero, pero, pero con esa fuerza de seguir nuestros sueños, ¿no? Gracias. Chicas, por acá Twitteramundis del lado Pink, un placer tenernas aquí, de verdad estuvieron asombrosas como siempre, y oigan, acaban de estrenar su video hoy, que está increíble, y qué sorpresas vienen para este próximo año, sabemos que acaban también de sacar disco, entonces, Andalora, sé que con todo, las hemos visto en todos los medios aquí de radio y televisión, que vienen para Bemora en el 2020. Pues mira, si las vamos a hacer, justamente un concierto en el que se pueda apreciar bien el show que traemos, los mayarines, los músicos, nuestros visuales, para que conozcan realmente cuál es el concepto que traemos, porque hoy en día lo mejor, pues, es una probadita muy pequeña para todos, y que conozcan nuestra música, bueno, vamos a hacer gira de medios iguales en Ciudad de México, en Monterrey, y vamos a estar, ahora sí que, gracias a Dios, tenemos muchos de fans en México, en... Yucatán, en Chile, en Perú, también tenemos en Querétaro, Yucatán, claro, y queremos hacer un pequeño tour, también visitando a todas estas personas que nos están viendo en diferentes estados. Miren, pérdese. Miren, ¿cuántos años fue que se inició este duelo? Uy, incluso en Ciudad de México, estábamos una noche, una noche de copas, una noche de lujana, ah, no es cierto. Eh, coincidimos en un bar, eh, la más, pues, nos dedicamos también a trabajar, este, en bares, tocando covers, cada vez menos, gracias a Dios, cada vez menos. Acá, es la idea, Es la idea. Pero bueno, decidimos en Ciudad de México hace cuatro años y decidimos, de hecho al principio la idea era hacerle canciones a los fans como solista. Ella acudió a mí para ayudarle a hacer las canciones, hacer la música y daría su concepto como solista. Así que para los que no sepan, pero eso es la parte de ese músico. Es músico de patica, como guitarra, es que acá la he tocado con Marte, con Mercurio, con Cabas, con Fe y no sé, como la fiesta de cumpleaños, como un buen de artistas. Él la verdad es muy talentosa. Exacto. Gracias. No, pero eso nos hizo coincidir y tener ideas en común, como músico, como cantante, como escritora, también como escritora. Y fusionamos bien con ideas y dijimos, oye, ¿por qué no nos fusionamos? Y unimos fuerza y lanzamos un producto, un perfil. O sea, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo en serio, vamos a empezar a componer, vamos a empezar a hacer música y así nació de mí. En redes sociales, como bien lo mencionaba, Peter han estado como súper activas en todos lados. Me llamaba mucho la atención la semana pasada viendo esto en Instagram, que varios de los fans pertenecen a la comunidad LGBT. Mencionaban mucho como el que padre que por fin tengamos un exponente tapatío, que tengamos un estandarte por ahí, con esos vestuarios, con ese tipo de música. ¿A ustedes qué tal les parece, a lo mejor, esa apertura de mercado? ¿La verdad? Nosotros somos aquí otra de comunidad y somos de eso. Sí, esa. Nos suena especial. ¿Qué acuerdo, de verdad, que digas eso y que se interpreta de esa manera? Nos encanta la idea. la verdad es que es un público súper especial para nosotros estamos súper felices cada vez que vamos y nos presentamos a distintos lugares en Guadalajara la verdad es que se siente el amor y el click entonces estamos muy felices yo creo que en esta vida hay que ser auténticos hay que ser originales hay que ser que quieras amar hay que tú quieras darle abrazos, besos y a papachos es súper respetado así que nosotros la verdad es que somos parte de este mundo igual como todos claro, gracias gracias gracias